Así que es un gusto saludarles, se les habla Lalo Catalán y estamos compartiendo toda la música ranchera, bailable y tropical. Oiga, solamente tienes que pedir tu link, tu link de descarga directamente a tu celular. Tenemos desde 200 canciones, 300, 400, 500 canciones en un solo link directamente a tu celular. Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que nos escriba, la gente que nos está mandando saludos de diferentes lugares de la comuna de Belipilla, de otras provincias y otras regiones. Así que le mandamos un correo de salud a la gente que le pone me gusta y a la gente también que estamos saludando en este día. Así que un gran y cariñoso saludo de parte de su amigo Lalo Catalán, buenas rancheras, buenas cumbias. También tenemos cueca, tenemos folclore y música romántica. Tenemos también un disco de música de las canciones de misa para la gente católica. Y tenemos también música cristiana, también tenemos que hemos grabado a lo largo de estos años con agrupaciones, por supuesto, del sello LC Producciones. Así que ya lo saben la gente que crea toda esta música, más de 200, entre 200 y 500 canciones directamente en un link directamente a su celular. No se necesita que tenga memoria en el celular, ojo, no se necesita que tenga memoria en el celular. Va a tener el link de descarga para escuchar la música, las 500 canciones. Así que va a tener un enlace directo para la música. Así que amigos míos, un gran abrazo. Siga escuchando y prefiriendo a los artistas del sello LC Producciones Chile. Y atento si tú eres una artista y también quieres estar promoverte a través de nuestro sello, también encantado de poder hacerlo. Así que están todos cordialmente invitados. En esta cuarentena, quédate en casa, sal lo menos posible. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Tenemos nuestros canales de YouTube de Lalo Catalán. Busca canal Lalo Catalán y aparece una cantidad de videos que estamos subiendo constantemente para que tú también puedas saber qué hemos hecho, qué hemos estado haciendo durante este tiempo. En realidad todo el tiempo que estamos dedicados a la parte artística, cultural. Así que amigos míos, puedes entrar a nuestros canales de YouTube. Sigamos compartiendo la música, las canciones y los saludos. Así que les dejamos un cordial saludo a mucha gente conocida. Gente en donde he ido a cantar a los matrimonios, a los bautizos, a los cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones, separaciones, también divorcios. Hemos amenizado una cantidad de cosas. Así que un gran saludo para todos ustedes, chiquillos en cuarentena. Quédate en casa lo más que puedas. Sabemos que igual a veces hay que ir a abastecerse, ya sea al supermercado, al negocio de la esquina. Igual hay que hacer esas cosas, pero hágala cortita, con mucho cuidado, póngase mascarilla. Recuerde que el coronavirus se transmite al salpicar la salida, al salpicar cuando uno está hablando. Así que lo importante es colocarse una mascarilla, ponerse algo en la boca y la persona que va a toser se cubre. Así que hay que cuidarse. Este virus no anda en el aire, no anda volando y se le pega alguien. No, no, solamente se transmite de humano en humano. Se transmite del contacto directo, ya sea también que las personas, las manillas de las puertas, me explico en un negocio, en un fiero donde todos se afirman, en alguna reja. Así que ahí es donde tiene que tener ojo de no tocar eso o desinfectarlo. Y constantemente, por supuesto, mantenerse hidratado en esta cuarentena. Lo importante es tomar agüita, hay que tomar agüita. Y cuidarse y, como te decía, no exponerse cada vez que salgan a abastecerse. Así que vayan con todas las medidas de seguridad. Amigos míos, sigamos disfrutando de las mejores canciones y recuerda que te mandamos el link de descarga o el link para que escuche la música. 500 canciones en un solo link, oiga, por solo 5.000 pesos. Así que le vamos a dejar el enlace para que usted pueda pedir su enlace de 500 temas, 500 canciones, directo a su celular. No necesariamente lo puede descargar, sino que también va a tener acceso a escucharla sin necesidad de colocarla en la memoria. Y si quiere que le va, mandemos un pendrive a cualquier lugar de Chile. Un pendrive con 600 canciones se lo enviamos a través de Chile Express. Y también el pago lo puede hacer a través de Western Juniors, que está en muchas ciudades de Chile y el mundo. Y quienes quieran grabar un audio para vender frutas, verduras, que siguen vendiendo en la calle, siguen vendiendo en sus móviles, con todas las medidas de seguridad, chiquillo, el consejo. Y, por supuesto, lo que quieran, este audio de publicidad también se lo hacemos. Así que llámenos o mándenos un WhatsApp al más 569-930-53920. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!